Dime si en pensar tú está mal Si tú es solo un beso eres mortal Si al pasar la noche contigo Quedaremos igual Baby llegaste Al final también eres arte y nada más Que no daría por verte todo el día Cantarte melodías justo frente al mar Y en este cuento bueno Y hoy a fuego lento se encendió Una bonga la conoces que termina Justo donde ilumina tu corazón Si piensas que estoy fingiendo Poco a poco el tiempo te diré Si me entiendo no hubo verdad Un par de besitos una alarma Apuesta por un amor de aquellos que te hacen vibrar Y a todas tus fotos y al decir me encanta Tal vez sea una trampa Para enamorar Y hasta tu perfume cada rato No vuelo de mi mente Yo no te puedo sacar Ay no sé qué va a pasar Pero este sentimiento yo voy a apostar Pero Ay en estado de guay Todo lo que te escribo te voy a dedicar Baby 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 Llegaste al final También eres arte y nada más Que no daría por verte todo el día Cantarte melodías justo frente al mar Y en este cuento bueno Y hoy a fuego lento se encendió Una vengala con luces que terminan Justo donde ilumina tu corazón Y tu carita pongo en primera plana Me encantaría verte toda la semana Contigo de aquí está Hawái Por el cielo, por el mar Vamos a hacerlo sin parar Bebé Y ni Julieta ni Romeo Sin pareja La leyenda La puerta abierta A tu respuesta Toda la noche quedará Baby Y llegaste al final También eres arte y nada más Que no daría por verte todo el día Cantarte melodías justo frente al mar Y en este cuento bueno Y hoy a fuego lento se encendió Una vengala con luces que terminan Justo donde ilumina tu corazón Dímelo, pelo, alma Marianojas Music Boys Veracruz Veracruz Y en este cuento bueno Y hoy a fuego lento se encendió Una vengala con luces que terminan Justo donde ilumina tu corazón Ay, no sé qué va a pasar, pero este sentimiento yo voy a apostar Pero, ay, en estado de bar, todo lo que te pido te voy a dedicar